Una niña enamorada Que miradas callejeras mamá, son miradas imprudentes Como quieres que te bese mi amor, y la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así Así, 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 así Nunca esperes que te niegue el calor, de mis besos que viven para ti Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así Así, 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 así ¡Gracias! Nunca esperes que te niegue el calor, de mis besos que viven para ti Esperemos un momento mejor, que quiero besarte así Así, así Así, así, así Así, así Así, así, así ¡Gracias!